Si el lo dijo Yo te quiero escuchar, como Yo te quiero escuchar, como ¿Quién lo dijo? Vamos, vamos Mi Dios no viena Mi Dios no viena Mi Dios no te arrepienta Se vengo en quien lo hará Lo dijo, 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 lo hará ¡Gracias! Ya yo no tengo voz Y nosotros tenemos que cantar otra vez Pero yo quiero que tú seas el grupo de adoración Por cuatro minutos Yo quiero que tú levantes tu voz y adora al Señor Siente la presencia Siente la presencia Siente la presencia Tú no necesitas letras Tú necesitas un testimonio Todo el mundo tiene el mismo testimonio Mi Dios nunca ha fallado 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 Nunca, nunca, nunca Él es un Dios fiel Él es un Dios verdadero Tú tienes tres minutos Levanta tu voz Se pasa Se pasa Se pasa Con poder Y Él es un Dios Él es un Dios Gracias por ver el video.